Este jueves en Conversando con la Luna, la lesión de Tania pondrá en peligro su carrera. Un mes de absoluto reposo, así que estás fuera. ¿Cómo fuera? Por lo pronto, fuera del campeonato. Esas lesiones suelen ser fregadas. Te puedes quedar coja para toda la vida, ¿eh? Y Hans, agobiado por la presión de su padre, tomará una fatal decisión. Yo no soy tú. Por supuesto que no. Eres un perdedor. Por una medalla, con las actuaciones de Katy Serrano, Franklin Dávalos, Alana La Madrid y un gran elenco. Parte de la realidad, parte de nuestra vida. Conversando con la Luna, este jueves a las 5 de la tarde, en simultáneo por TV Perú y TV Perú HD.